A la Liga de Acevedo ¡A el Otoño! De la Liga de Acevedo Debe ser un partido muy importante porque me tenéis aquí para petaros No, así es No fue de la mala imagen que vimos durante muchos momentos del partido en Murcia, no hay más que no nos hubiese gustado dar, ¿no? Necesitamos resarciarnos por nuestra propia capacidad de recuperación mental y las propias necesidades que da la competición. Ya no hay nada que no sea necesario, no hay una victoria que se pueda dejar escapar, hay que intentar conseguir el máximo número de victorias a la hora de comenzar la competición y para ahí hemos trabajado, ¿no? Creo que la semana ha ido de menos a más, claramente. La verdad es que el inicio de la semana ha sido realmente preocupante en cuanto a las estructuras que podíamos plantearnos en el día a día y la verdad es que ha habido momentos de real preocupación al respecto de cómo podríamos llegar al final de la semana, ¿no? Pero creo que el final de la semana ha sido productivo, acorde con lo que necesitamos, acorde con lo que queremos. Creo que no he sido ninguna duda hoy y buena parte de hoy han sido mejor registrado de la semana. Y con esto creo que el equipo debe llegar preparado para la gran final, ¿no? La gran final. Porque ahora ya sí que analizamos todo lo que hay por delante, lo que tiene el resto de equipo, los calendarios de todo el mundo. Aunque focalizamos única y exclusivamente en nuestra historia, sabemos de lo mirar que es el partido de mañana conseguir una victoria, más allá de la verdad, es una victoria que da una salvación casi en la palma de la mano. Y en esa línea hemos trabajado. Hemos trabajado para intentar solucionar los problemas, como siempre, tanto que no se pierde, intentar detectar cuál ha sido la falta de concentración y dónde y detectar un poco esa desidia que tuvimos en muchos momentos, ¿no? Esa es la realidad. Pero como hoy en día hemos acabado la semana con un equipo con muy buena actitud. No te voy a decir que los primeros ya no han tenido actitud, sino que ha sido entrenamiento mucho más complicado de desarrollar. Y hemos llegado, creo que, con buena disposición. Y nos enfrentamos a Westbrook, el equipo que realmente está jugando bien. El equipo que está jugando bien, ganó con cierta absolvencia, meñilla, la semana pasada en su casa. Todavía le quedan partidos aplazados por jugar. Y todavía le queda un largo recorrido. Un largo ya se me abre dos partidos, por eso es un largo recorrido. Creo que tienen una superestrella de la liga, que es Cubillán. Creo que es un jugador de otro nivel, totalmente. Un jugador que a cada equipo le cuesta un mundo defender. Y a cada equipo le hace muchísima ayuda, ¿no? Pero luego tiene jugadores jóvenes que están demostrando que pueden estar en la categoría. Y jugadores veteranos que tienen mucha experiencia. Y luego tiene otro jugador muy diferenciado, que es la que es, ¿no? Que es capaz de desestabilizar a cualquier rival. De muchas maneras, no solo anotando. Y es un equipo muy difícil de defender, ¿no? Si desarrollamos después de Torvalán, en franca mejoría. Un chico que siempre me ha parecido muy interesante. La fuente es el auténtico entrenamiento del equipo. Pasan los años de elegir la pieza que engrana a los cuatro que están en pista. De Corral, que ha mejorado sensiblemente sus prestaciones. Luis, que ha mejorado de su lesión. Con lo cual me alegro. Y luego tiene un jugador como Ramón. Miran, para estuvimos siguiendo durante todo el verano. Que está siendo diferenciado en el poste abajo. Un chico con mucho motor. Con un gran juego de pies. Y la capacidad de las de las montañas del poste, ¿no? Y la última comparación, Bull, que me parece un jugador total. Más individualista, ¿no? Pero con una capacidad tan importante. Yo creo que ellos tienen cuatro líneas de adaptación clara. Y eso son muchas. Son muchas. Rubillar, Maciel, Timur y Vida. Y el vector, aportando. Bueno, creo que vamos a grabar un partido trabado. Lo tengo clarísimo. Un partido de mucho barro, seguramente. Un partido de mucha tensión. Y un partido de final de temporada. Y que te da una salvación. Me sorprendería que viésemos un partido súper victoso. Y súper divertido en cuanto a mucha notación. Y juego, porque la tensión invita a esto que te estoy diciendo. Y espero que ahí seamos nosotros los que salgamos perecedores. Estamos en casa. Allí sufrimos mucho. Sufrimos muchísimo. Hicimos un buen partido en ataque. Vayamos en los últimos cuatro minutos. Y no quiero que haya cuentas pendientes. Quiero que el público esté ahí con nosotros porque la salvación pasa por este partido. Claramente. Eso es una realidad. Pero también pasa por este partido para ellos. Aunque tengan alguna bala por ahí a la de cámara. Entonces, esperamos ya esos partidos muy duros. Con mucha tensión. Pero al fin, el cabo es un partido perfecto. Y el que mejor se sepa mover en ese fango, estoy seguro que conseguirá la victoria. Y espero que se queden de esta casa. ¿Dónde estás? ¿Has utilizado la palabra desidia? ¿A qué se debió y cómo has combatido para que no vuelva a caer el pico en la desidia? Mira, yo creo que hay muchos factores. De verdad, creo que hay muchos factores. Nosotros estamos jugando solo con un base. Estamos ayudando unas minutadas muy largas. Vamos a ver, unas minutadas muy largas. La base a Ferran. Y estamos saliendo de estructuras porque no nos queda otra. Eso es lo que nos toca. Entonces, nuestra capacidad de generar situaciones que no sean beneficiosas pasan por hacer este tipo de cosas. Entonces, cuando eso se prolonga mucho en el tiempo, no es que los jugadores no quieran. No es que Ferran ni quiera jugar al 1, no es que Erevin no quiera jugar al 1, no es que Erevin no quiera jugar al 4. No, 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 no se trata de eso. Es que les va cesando. Porque les estamos sacando de su línea natural. Entonces, a eso me refiero. Los chicos salen y entrenan. Los chicos quieren. Los chicos quieren ganar. Y hacen todo por ganar. Pero cuando te estás sacando de su línea natural y tienes de una manera muy prolongada, pues llega un momento que les cueste. Y a eso es lo que me refiero. Entonces, lo que hemos intentado trabajar es buscar las situaciones que creo que nos puedan ayudar para que, aparte de las ventajas que tengas en ataque, un sistema X, puedas, puedas, quitarle ese añadido extra a jugadores como Ferran, Jorge y Erevin, para que se mantenga en esa línea. Y ahí en eso es en lo que hemos trabajado. Para que no tengan que ser 33 minutos de Jorge, asumiendo muchísima responsabilidad. Y Jorge es un chico que, perfectamente, no se para a vestir a ni en el entrenamiento. Entonces, a eso me refiero. A eso me refiero por el edad. ¿Cómo está la enfermería? No creo que haya un jugador a quien no le duele la rica. Nada. No hemos entrenado con Fran, no hemos entrenado con Jeff y Roland siga las trato. Estos son los problemas que les tuvieron a punto de no jugar en Murcia. Y hemos estado, bueno, pues trabajando en traigolones y protegiéndolos mucho y intentando que lleguen las funciones más opciones para mañana. Mañana cuando se levanten, espero que ninguno se levante con una contractura en la espalda y tosiendo. Bueno, esto va a ser fantasma en los dos. ¿Va a hacer falta ganar dos? Pues no es probable. No es probable. Pero si analizas el calendario, es que algo no es, es una y media, ¿sabes? Entonces por eso es difícil, es difícil. Tengo claro que con dos estamos salvados. Lo tengo claro. Pero, entiéndeme y con todas las mismas intención, primero viene el uno y después viene el dos. Y de verdad, cada vez que hemos pensado en algo más, y es algo que no he repetido varias veces aquí, pero es la conducción de ser humano, ¿no? En la ambición de querer más, ¿no? Y te saltas un pasito, ¿no? A los jugadores se lo dije en el caso. A él el otro día. Que no peguen. Ustedes que usan de los play-offs. Y los play-offs están en el curso de la misma. En el medio hay un premio más grande que los play-offs. Que es lo que la gente no se da cuenta. El premio más grande, el más grande es salvarse. Hay dos premios de este año de liga. El acceso a ACB, y el salvarse, y quedarse en Alemania. Pero es que es el segundo premio. Y es que es así. Con una liga de 19 que defiende en cuatro, de un grupo de 9 que defiende en cuatro, es que ese es el premio de los premios. Entonces, esto nos pasó al hilo de esas dos victorias. Yo creo que nos pasó, pero de manera natural, innata, te sale sin querer el premio. Y creo que eso nos desvió, aparte de este tipo de cosas que te decía, ¿no? Bueno, yo, Huesca. Y cuando ganaremos a Huesca, Kanoe. No, que Kanoe se va a dejar ganar. No pasa nada, tenemos un cadenario muy bueno. Kanoe se ha ganado el respeto. Porque Kanoe todo el mundo ha hablado fatal de ellos. Y ahí están. Ganan el otro día Burgos. Casi nos ganan a nosotros aquí. O sea, que es que no podemos pensar. Huesca, que va a ser la auténtica batalla de la batalla.